Don Roberto, 2,8 millones de personas, si se aprobara esta ley, entrarían, tanto que cogería la nacionalidad, con 2 millones, como los que tendrían papeles que están aquí legales, tendrían papeles 600.000. ¿Esto qué supondría para la nación, para España? Bueno, vamos a ver, esto es una locura de este canalla miserable, de este gusano de Echenique, de este argentino, que él era también un sin papeles, que llegó a España medio muerto, porque tiene una enfermedad degenerativa de la cual hubiera muerto en Argentina, y aquí le salvamos la vida, la seguridad social española le salvó la vida, y en agradecimiento este canalla quiere destruir la nación española, quiere darle la independencia a Cataluña, quiere darle la independencia al País Vasco, quiere darle la independencia a Galicia, en fin, una cosa verdaderamente de locos, y esto es de más locos todavía. Vamos a ver, para que tengas una idea, si se diera esta cantidad de dinero, vamos, si se legalizaran a 2,8 millones de inmigrantes, a mil, a razón de mil euros al mes cada uno, es decir, de 12.000 euros al año, estaríamos hablando de miles de millones, de decenas de miles de millones, que es absolutamente imposible que España pueda llegar a absorber. La finalidad de este canalla y de esta chusma totalitaria, de estos nuevos, de estos, como les llama a Trump, los que son lo mismo aquí, son los nuevos fascistas de izquierda, este es el nuevo fascismo de izquierda, que quiere destruir nuestra historia, quiere destruir nuestra cultura, porque esta gente está aquí, pero no se ha integrado, nadie de ellos se ha integrado en España, siguen teniendo sus propias costumbres, su propia religión, y no se integran absolutamente para nada con España. Sería una auténtica aberración y una auténtica canallada. Pero fíjate que siendo esto absolutamente disparatado, es que resulta que el señor ministro de la Seguridad Social planteaba hace dos semanas o tres semanas lo mismo, diciendo nada más y nada menos este canalla, que este era el presidente de la AIREF, y que le nombraron ministro por la ayuda que le prestaba al gobierno, siendo la coartada del gobierno para todas las mentiras económicas que nos quería soltar. Bien, pues a este le han dado el premio de hacerle ministro de la Seguridad Social. Y este canalla, que a pesar de todo, este gusano de Chenique, no tiene dos dedos de frente porque es un analfabeto, y lo dice simplemente porque piensa que le van a votar a él. El otro también es... Perdóname que le interrumpa. Usted le está llamando gusano, pero desde el punto de vista político siempre. Desde el análisis y la crítica. Desde el punto de vista, hombre, vamos a ver. Es que este tío, solamente un gusano, puede decir, un canalla, solamente puede decir que a esta diputada o, digamos, aspirante a diputada de Vox en el País Vasco, que le pegaron una pedrada y la dejaron sangrando, que se había puesto salsa ketchup. Y no solamente lo dijo, sino que lo recalcó y lo remachó. O sea, ponle el adjetivo que quieras, pero este es un canalla. Pero vamos, no te preocupes. Si quiere ir contra mí, que vaya. Yo encantado de la vida, de defenderme ante esta chusma, ante los tribunales. Porque eso no se puede decir. Eso es de una bajeza moral verdaderamente inaudita, la que tiene este tío. Y ahora viene y quiere arruinar a España con los inmigrantes. Pero decía que el ministro de la Seguridad Social pedía lo mismo. Decía que para que España pueda pagar las pensiones, que manda narices, necesita traer millones de subsaharianos. Lo cual es inaudito. Porque fíjate que estos tíos van a recibir un dinero. No lo van a aportar, sino que lo van a expoliar de las arcas españolas. Y esto lo decía este tío. Y esto, Echenique, señores parados, esto lo dicen cuando hay, en este momento, cuatro millones y medio de parados ya efectivos. Y habrá cinco millones y medio a fin de año. Es decir, ¿cómo puede el ministro de la Seguridad Social y el Echenique, el argentino, el Echenique este, pueden decir que se les dé la nacionalidad española cuando hay cinco millones y medio de españoles parados? ¿Cómo pueden tener la desvergüenza de decir tal barbaridad? Yo lo único que espero es que todos aquellos españoles que estén parados y todos aquellos españoles que estén en riesgo de estar parados no vuelvan a votar jamás ni al Partido Socialista ni a Podemos. Porque están tirando piedras contra su propio tejado. No solamente les están haciendo imposible el que vuelvan a tener un puesto de trabajo. Es que, además, a estos les van a pagar una cantidad que no les pagan a ellos. Porque esos de 1.015 euros es una auténtica salvajada. Fíjate que eso supondría, con 2,8 millones, supondría una cantidad de decenas de miles de millones al cabo del año que verdaderamente nos dejarían en la ruina como ya estamos. Y eso sería, a costa de más, lógicamente, por ejemplo, de reducir las pensiones a los pensionistas que llevan toda la vida trabajando, a costa de que los ancianos que están en las residencias públicas pues tengan peores comidas, a costa de que los servicios públicos pues fueran mil veces peores para pagar a alguien que no ha aportado nada al Estado. O sea, es que es un escándalo alto. Sí, sí, sí. Si es que, si es que, si tú dieras 1.015, para que veas lo retrasado mental que es este miserable, porque, insisto, es que no se puede llamar, hay que poner, hay que llamarle de miserable para arriba, por lo que hizo con la diputada de Bosch. Es que, si a 2,8 millones de españoles les pagarás mil euros, 2,8 millones de españoles les pagarás mil euros, estarías hablando de que cada mes, cada mes tendrías que estar pagando dos mil y pico millones de euros, dos mil ochocientos millones de euros, multiplicado por diez meses, es que te vas a una cifra ya absolutamente de locos. No hay por dónde cogerlos a estos tíos. Bueno, pues esto es lo que decía también el ministro socialista de la Seguridad Social. Así que, insisto, señores que estén parados, señores que teman, por supuesto, si vuelven ustedes a votar al Partido Socialista o a Podemos, es que merecen todo lo que les pase. Porque están pidiendo que el dinero, el poco dinero que tenemos y los pocos puestos de trabajo que tenemos se los den a los subsaharianos y se los den, tanto uno como otro, a los subsaharianos que vienen de fuera y ustedes se quedan cobrando mucho menos de lo que les están ofreciendo a esta gente. Porque mil euros, es que son doce mil, si solamente fueran doce pagas, es que serían doce mil euros al año que estarían cobrando esta gente por tocarse la barriga. Literalmente por tocarse la barriga. Por tocarse, no vamos a decir la palabra exacta, pero como usted ha dicho, la barriga. Don Roberto Centeno, líder de la resistencia patriótica. Muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo y disfrute usted de esa piecina que tiene que es espectacular. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.